Hola, hoy en Status les presentaremos la primera ronda de calificación de la decimoctava entrega de los premios CEFI Awards México 2017, organizada por la AMAP, la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, en donde se inscribieron más de 260 campañas en 23 categorías que fueron evaluadas por más de 200 jueces por parte de los anunciantes de la academia, de agencias de publicidad, de medios y de investigación. Veamos. De entrada, lo primero que sirve para lo que sirve el EFI, y tengo la suerte este año de haber estado ya con más de 10 empresas en los procesos de inscripción de EFI, y a la conclusión que hemos llegado tanto a las empresas anunciantes, las agencias y nosotros, es que participar en EFI de entrada te desarrolla un pensamiento mucho más completo de cómo hacer un esfuerzo de comunicación. No sólo de cómo participar en un certamen, sino también tu proceso de desarrollo de campañas de comunicación a partir de entender los problemas. Lo valoran más y están aquí metidos y lo apoyan, lo valoran muchísimo, y sí, sí, una agencia y un cliente, el EFI es un premio de mancuerna, no es sólo la agencia o solo el cliente, lo hacen los dos juntos, equipos de mercadotecnia y equipos de agencia de publicidad. La verdad es que los EFI son un verdadero termómetro, te dicen qué agencia está haciendo un buen trabajo, cuál es la comunicación que está funcionando, cuáles son las marcas que están creciendo, es un lugar para discutir, para aprender, para... O sea, me parece que además incluso es la parte más enriquecedora de todo, es la discusión de las salas de jurado. Cada generación es recordada por algo. ¿Nosotros? ¿Qué tipo de generación somos? Somos los que nos movemos con energías renovadas. Los que iniciamos con un simple tuit, una revolución. Somos los que tenemos hijos de otras especies. Los que hacemos todas las preguntas y tenemos todas las respuestas. Los que compartimos todo lo que vemos y sentimos. Los que al sentirnos solos, hablamos con todo el mundo. Somos los que amamos con libertad. Y los que no dependemos de nadie para salir adelante. Somos una nueva generación de autos para una nueva generación de conductores. Autos que evolucionan con tu vida y con tu forma de sentir el mundo. Chevrolet. Find new roads. Estamos tocando o pisando a la madurez. Estamos pasando de ser adolescentes a ser maduros. Y lo que significa es que ahora los desafíos y los retos son mayores. EFI ha llegado hasta aquí bien. Ha llegado con mucha claridad, con mucha transparencia. Pero me parece que no ha sido suficiente y no es suficiente. Tenemos 18 años. También Colombia hace muy buen EFI. Chile hace EFI. Argentina hace EFI. 43 países ya hacen EFI. Quizás seamos el primero de Latinoamérica. Sin embargo, nuestra base, por ejemplo, de inscripciones de EFI contra otros países mucho más pequeños como Colombia, sigue siendo muy baja. Aunque hemos crecido en número de casos y aunque más empresas hoy en día están participando en EFI, cosa que nos congratula y que debemos de aplaudir, México siendo la economía 13 del mundo. El tamaño del mercado que tenemos. Es muy triste que tengamos tan pocas empresas haciendo comunicación y sobre todo midiendo poco. Yo creo que cualquier certamen tiene una relevancia cuando se le da entre pares y mucho más este, porque lo que está buscando medir no solamente es el gusto por hacer un esfuerzo bien hecho, en este caso de creatividad publicitaria, sino también de resultados. Resultados para el negocio que finalmente es lo que se busca completar en esta industria. ¿Tienes chocolate Carlos Quinto? ¿Carlos Fünf? Sí, de México. ¿Mexicanos de chocolate? No. ¿Carlos Fünf? No, esto es español. ¿Tienes chocolate Carlos Quinto? Yo soy Hans. Carlos Quinto es mi favorito. Chicharito extraña el sabor único de México. Tú puedes llevárselo a Alemania. Participa en carlosquinto.com.mx. La mayor relevancia del incrementar la cultura de premios como los EFIS es que todos los clientes que sometemos a alguna campaña y luego los jurados que venimos aquí, que a fin de cuentas estamos del otro lado también, nos recordamos de la importancia de la medición de los objetivos y que la creatividad va más allá de algo que se ve impresionante o te hace sentir algo, sino que la creatividad y la comunicación tiene que ayudar a los objetivos de negocio. Así que me parece para mí que el rol de los EFIS es fundamental en este aspecto. Me gustan los EFIS porque no solamente habla de la creatividad o de lanzar campañas por lanzarlas, sino que siempre está totalmente directa a los resultados. Y eso es lo que se me hace muy interesante, que no solamente mide que una campaña sea efectiva o que una campaña sea muy creativa, sino que está totalmente evaluada a los resultados que... Bueno, los resultados finales, si realmente funciona una campaña o no. Y sobre todo hacia las metas comerciales. Yo creo que esto le da seriedad al negocio, le da formalidad, le da también constancia, ¿no? Hay un tema de continuidad de constancia. Y cada vez vamos mejorando, ¿no? El proceso también se va mejorando. Me parece interesante. Básicamente es un premio en el cual lo personal es el que más me gusta de todos los premios que hay en la industria, porque no solamente premia a la creatividad en sí, sino que premia a la creatividad en base a los resultados del mercado técnica. Para mí es uno de los más importantes. Continuamos en estatus en los premios EFI 2017. ¡Gracias! 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 Desde el principio estamos con los EFI, se ha representado mucho para el IPADE en función de la aportación académica que ha tenido muchos de los casos y la formación misma de los profesores. Yo creo que hemos, a partir de los EFIs, hemos escrito unos 10 casos aproximadamente, de todo tipo. El IPADE muestra procesos, muestra en su estructura de pensamiento, antes de resolver un problema, los hechos. Y después entra hasta juicios y deducciones. Y en el EFI lo que buscamos es esa congruencia. Antes de juicios y deducciones son los hechos. ¿Cuáles son los hechos? Tu problema, tu situación, tu contexto, tu entorno. Y a partir de ahí, ya que entendiste esto, ahora sí venga tu propuesta. Entonces me parece que somos muy afines. Pero también sí es importante para nosotros dejar en el mercado el mensaje muy importante. Que este no es un premio de publicistas, es un premio de negocios. El presidente del jurado anteriormente era propuesto por el Consejo EFI entre empresarios o directivos que tuvieran relevancia, que fueran influyentes, que creyeran en el marketing y sobre todo en la publicidad. A partir de hace un par de años, lo que decidimos, cuando entendimos que iba habiendo anunciante del año, decidimos por qué no proponemos o invitamos al presidente de la compañía que fue anunciante del año a que sea presidente del jurado. Y es así como Marcelo Melchior hace un par de años con Sle fue la empresa anunciante del año. Y luego el año pasado fue cervecería Cuauhtémoc Moctezuma Heineken. Entonces este año estamos invitando a Adolfo Anderbrink. Digamos en Heineken que no estamos en el negocio de ganar premios, eso no nos interesa, buscamos resultados. Pero por eso EFI está especial, porque EFI refleja las campañas de publicidad que llevan resultados. Es por eso que estamos muy orgullosos que el año pasado ganamos el premio de anunciante del año. Entonces yo creo que los EFI hacen un trabajo muy importante. Los EFI nos permiten como industria de advertising, de publicidad, de aprender, de mejorar y de siempre buscar mejor efectividad. También si buscamos que el presidente del Consejo EFI, que al final del día es quien se encarga de los lineamientos y definiciones de lo que es el certamen y hacia donde va, si buscamos también siempre es un presidente de una agencia más, es un presidente que esté comprometido con los altos valores de la eficiencia, con los altos valores de la creatividad y con los altos valores sobre todo de industria y de conocimiento al mercado. Me propusieron para que lo dirigiera el consejo y está bueno, me parece que es interesante y entender un poco más desde adentro y hacer un mejor EFI. Muchas veces siempre que vamos como agencias o anunciantes nos gusta, pero tenemos críticas, tenemos sugerencias, comentarios. Ahora de ti depende de qué se pueden hacer cambios. Renovarse es probar los cambios, es hacer las cosas aún mejor, como Kleenex Cotonel, que me entiende y se renueva como yo. Es probar un look diferente, probar un nuevo aroma, probar una nueva experiencia, como nunca lo imaginaste. Yo me renuevo para el mundo y Kleenex Cotonel se renueva para mí. Crecimos este año con más agencias participando en un 10%, igual que anunciantes. Es decir, cada día más agencias y empresas están participando en el EFI. Y me parece que esto es una muy buena nota, pero lo más interesante es que ya están participando, se están atreviendo a venir campañas que se realizaron regionalmente en Sonora, en Puebla, en Veracruz, en Yucatán, en Quintana Roo, en toda la zona del sureste, en la zona del noroeste, en la zona de occidente, en la zona centro-pacífico. Y me parece que eso es muy afortunado para el EFI y sobre todo para el mercado mexicano. Todos tenemos más trabajo digno de participar y de concursar. Entonces eso para mí, sin duda son grandes noticias. Que haya más agencias también participando, que venga gente de Mérida, que son mis paisanos, que venga gente de Monterrey y que traigan su trabajo y lo pongan a competir con todo lo del México, enseñándonos que la industria es cada vez mejor. Es importante que los clientes se suman también. Ahorita platicaba con Sergio de eso, de decir, me gustaría que me hicieras un tour con todos nuestros clientes para ver la importancia que son los EFI y para que realmente todos le demos esa importancia. Porque crees que es un concurso, muchos creen que es un concurso chiquito. No, es un concurso muy grande en el mundial. Que esto crezca es importantísimo. Generar ese valor que tiene la comunicación y sobre todo hoy, por ahí venía una pregunta, ¿cuál es el reto hoy? Que prácticamente yo creo que es que la comunicación vuelque los esfuerzos hacia las generaciones actuales y futuras. Porque está habiendo un gran cambio no solamente en la audiencia, sino también en la mezcla de medios. Creo que eso lo estamos entendiendo de manera correcta y que cada vez sumemos más empresas y anunciantes hacia la evaluación, no solamente de la creatividad, sino de la efectividad de las campañas, viene a generar valor. Recuerda que para nosotros son muy importantes todos tus comentarios, por favor. Sigue participando en el Club de la Publicidad de Estatus en Facebook y síguenos en Twitter en arroba Estatus TV. Recuerda que también puedes ver todos los programas en línea en Estatus.TV. Continuamos aquí en la primera ronda de calificación de los EFI Awards México 2017. Sigue participando en la primera ronda de calificación de los EFI Awards México. Nuevos anunciantes, nuevas agencias. Yo creo que eso es importante. Todavía creo que hay mucho tramo que recorrer. Gran oportunidad para las empresas. Nosotros tratamos de promover mucho la comunicación en las empresas medianas, sobre todo. Con las grandes no hay problema. Todavía el empresario mediano no ve la riqueza de la comunicación y el impacto en resultados. Yo creo que la medida que el EFI siga creciendo en empresa mediana y empresa pequeña, jalará mucho más anunciantes en ese tamaño. Aquí me parece que ese es el éxito de EFI. No es quien le metió más dinero. Sí, evidentemente hay una consecuencia también de las empresas que invierten mucho en muchas disciplinas de comunicación porque tienen recursos. Pero empezaron siendo pequeños. Empezaron apostándole algo. Y me parece que ese es el mejor mensaje. En un país donde el 98% de las empresas son medianas y pequeñas, me parece que seguir el ejemplo de los grandes, que fueron pequeños como ellos, es fundamental. Y el EFI ha abierto esta categoría de pequeños presupuestos. Y el EFI ha abierto esta categoría de lanzamiento de nuevos productos. Entonces me parece que ahí está la enorme oportunidad para que las empresas medianas y pequeñas, así como agencias más pequeñas, se den también la oportunidad y se desafíen a sí mismas a medirse con lo mejor de la industria. Y un tema importante este año creo que fue la inclusión de un presidente. El presidente de mesa, de sala, que también pudo direccionar mejor la discusión todos nosotros. Yo creo que el EFI cada año está demostrando ser cada vez mejor. Me parece que la industria está aprendiendo positivamente a cómo elaborar los casos, a cómo construirlos, a cómo apoyarlos con cifras. No siempre es fácil poder en siete páginas poder sintetizar una gran historia de negocios, pero se está logrando cada vez más. Los casos me parecieron buenos, diferentes, más completos, más uso de herramientas tecnológicas, más uso de redes sociales, de cosas innovadoras, nuevas rutas, más enfoque a llegar a nuevos clientes, el tema generacional, todo el impacto que tiene todo el tema de generaciones ahora para todos los anunciantes. Eso me pareció interesante, ¿no? Cómo capturo un nuevo mercado y una nueva generación que está creciendo. Eso fue lo que me pareció diferente, padre. Me gustó. He visto casos mucho mejor escritos. Creo que ha habido una evolución en cuanto a cómo se están escribiendo mucho más claros. Sin embargo, no he visto todavía comunicación que realmente sea tan sobresaliente. O sea, creo que existe todavía un área de oportunidad, pero también es difícil juzgarlo porque depende de la categoría, depende del producto, depende de muchas cosas. Pero yo sí creo que, uno, la manera de estar escrito el caso contra años anteriores y la manera de tener los resultados escritos han mejorado significativamente y es lo que le dan al final del día al caso como un entendimiento importante. Con los años uno va buscando siempre un poquito más. Creo que cumplen, pero no he visto hoy, en lo particular, uno que me haya volado la cabeza en el sentido de que haya sido una idea interesante y transversal en varios sentidos. Pero bueno, son buenos, están a la altura de los premios. Barrio. Subdivisión de una ciudad o pueblo que suele tener identidad propia y sentido de pertenencia. Dicen que podrás salir del barrio, pero el barrio jamás saldrá de ti. Si estás orgulloso de tu barrio, exprésalo. ¿Cómo? Ingresa a indio.com.mx Descarga nuestra etiqueta en blanco, diseña sobre ella una nueva que represente a tu barrio y participa para que tu diseño llegue a nuestras botellas. Y si la ilustración no es lo tuyo, también puedes subir fotos o videos de tu barrio. Deja que el barrio hable por ti. Barrios Indio, el lado auténtico de México. Muchas sorpresas, formas distintas de hacer las cosas. Me gusta ver también campañas que no solamente están enfocadas en algunos indicadores de comunicación o de ventas, sino que también empieza a haber cierta preocupación por temas de responsabilidad social, por temas de darle algo más a los consumidores y no solamente objetivos puros de negocio para la compañía, sino también viendo que hay cosas hacia la sociedad. Está bien interesante porque se discuten en el salón, se discuten desde el armado del caso, que es algo bien interesante. Creo yo que como agencias no debemos de dejar el armado de casos a la ligera. Tenemos que ser conscientes de la información que estamos poniendo. Entonces, desde cómo fue armado el caso, cómo fue armado el video, qué resultados dio, se discute mucho. Hay puntos, como tienes agencias y tienes anunciantes, tienes expertos de la industria ahí adentro, hay puntos de vista bien, bien, bien diferentes y eso enriquece mucho la calificación que le puedes otorgar a un caso. Yo creo que la principal diferencia fue el que se observa cada vez más lo digital. No solamente como un medio alterno a alguna campaña, sino que ya hay muchas campañas donde digital es el único medio. Esa es la principal diferencia. Un reto muy exigente por cumplir. Y la parte creativa que va involucrando cada vez más cuestiones digitales, cuestiones de utilizar nuestras herramientas que actualmente contamos para poder lograr una campaña. Y toda la parte de, bueno, cada vez públicos más exigentes y públicos con más conocimiento. Y también con más herramientas para poder determinar si lo compran o si lo siguen o si no lo siguen. Y algo muy importante actualmente, el uso de las redes sociales, que ya no solamente es la compra quien determina, sino también la parte de si lo reenvío, si se lo comparto a alguien, si lo critico, si posteo, si no lo posteo. Entonces creo que esta parte digital que actualmente contamos, a diferencia de hace 10, 12 años, ha cambiado muchísimo la manera en cómo se realizan los casos y cómo se implementan. Continuamos en Estatus viendo los EFIS 2017. ¡Suscríbete al canal! El hacer publicidad o comunicación, nada más porque sí o por las ideas simples, no. Definitivamente las empresas cada vez más exigen el que haya resultados relevantes. Yo creo que ahorita estamos en una etapa en la industria de la mercadoteca y en la publicidad, en la que tenemos que, a la hora de trabajar con el cliente, tener un compromiso más arraigado, donde podamos presentarle resultados. Y pues eso es lo que al final del día está buscando, creatividad con resultados. Un trabajo en conjunto con nuestros clientes. De entrada te diría, es lo que es muy importante, que como equipo perseguimos, pasamos mucho tiempo, invertimos mucho tiempo en una estrategia, en un desarrollo creativo, en una producción de lo que sea, de cualquier iniciativa de comunicación, y que también juntos lo celebremos cuando resulta exitoso ese trabajo. Para ellos es importante, y si para ellos es importante, es importante para nosotros. A un hombre no lo define su fuerza, su imagen, su valentía, su coraje, su rudeza, ni su orientación sexual. A un hombre lo define como trata a una mujer. Si no eres hombre, no te mereces una tecate. No queremos que nos compres, ojalá nunca nos alcances. Tú no eres de los nuestros, ni una más para ti. Tecate contra la violencia de género. Definitivamente es una experiencia muy enriquecedora, todo lo que es la información, el análisis, sobre todo comentábamos hace un momento con compañeros del salón, toda la retroalimentación, y todo el bagaje de experiencias, opiniones que se reciben en esa mesa de trabajo, creo que es la parte más valiosa. Definitivamente ver el alcance, lo que están haciendo otras marcas, las diferentes ópticas también de análisis, creo que es de mucho valor. Definitivamente es una muy buena experiencia. Por un lado hay una parte de aprendizaje, que es muy importante, y por otro lado, creo que todas las personas que pertenecemos a la industria de la publicidad, en una u otra empresa, tenemos la responsabilidad de ayudar a subir un poco el nivel de la comunicación en México, y pues esta es una forma de poder hacerlo. Aprendes cosas buenas, aprendes cosas malas de los casos en cuanto a lectura, y aprendes de otras industrias en las que no tienes mucho contacto tú realmente. Entonces realmente lo que te sirve esto es para fortalecerte tú, así que tu cerebrito, para fortalecerlo, para poder mejorar los casos para el próximo año, para ver en qué mundo estás metido. Yo creo que es una disciplina que se ha hecho en la industria, un evento que yo creo que es muy útil para todos, nos refresca, yo aprendo mucho de los premios o de esto, porque cada año hay nuevas cosas, aunque algunas ideas a lo mejor se repiten, pero sin embargo la forma de utilizar los medios, la forma de comunicar al consumidor, realmente se encuentran cosas diferentes, y sobre todo el compromiso de la industria y de la más, para dar resultados con las inversiones que los clientes hacen en comunicación. En el momento que salgo, un chubasco mi amor, me empiezo a paniquear, salí corriendo de ahí mi amor, y lo más extraño, es que de la nada se me prenden unos foquitos, y pum, se apaga el coche. Se te apagó el corona. Haces un networking impresionante, pero independientemente de eso, creo que el juzgar a la creatividad, a la comunicación per se, una vez que estás como jurado o calificando, es diferente la perspectiva, conoces muchas otras cosas que hay detrás, detrás de ese mensaje que te dan para calificar. Por supuesto que a toda la industria nos da muchísimo gusto, porque creemos que sí es un festival que representa lo mejor, de lo mejor que hacemos, y mientras gane credibilidad, nosotros ganamos también junto con él, y pues orgulloso de formar parte durante los últimos cuatro o cinco años del equipo que está involucrado en evaluar, todas las campañas y todos los documentos, y la verdad es que muy orgulloso. Y el próximo viernes nos vamos a Monterrey, vamos a tener cuatro salas de evaluación en Monterrey, y allá tenemos confirmados 45 personas más de jurado. Entonces, la convocatoria es importante, pero también algo que es muy relevante, que prácticamente o casi el 50% del jurado viene del lado de las margas. Entonces, este no es un premio de publicistas para publicistas, es un premio de industria para la industria. Muchas felicidades a la AMAP, al IPADE, y a todos los que hacen posible esta gran entrega de premios desde hace 18 años. Los premios CEFI Awards México 2017 son parte de la cultura publicitaria aquí, en estatus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!